A ver, para poder crear un sitio, o mejor dicho, para poder crear un tema de WordPress, este tema tiene que tener una carpeta de trabajo. Entonces, yo he instalado mi sitio de 7 sopas, ya tengo instalado el WordPress y todo como debe estar, voy a aplicaciones, voy al MAMP, carpeta htdocs, tengo mi carpeta 7 sopas, esa es mi carpeta de trabajo, donde tengo el WordPress instalado de 7 sopas. Entonces, hago clic aquí, acá están los archivos que hacen que WordPress funcione, hay una carpeta BWP Content, entramos a BWP Content, y dentro de BWP Content entramos a Themes, que es temas, y aquí están las carpetas de los temas preinstalados cuando se instaló el WordPress, ahí está el 2019, 2017 y 2016. Entonces, nosotros queremos crear nuestro propio tema, clic derecho, nueva carpeta, y le daremos el nombre de nuestro tema. Le doy tema 7, le doy tema 7, tema 7 sopas, tema 7 sopas, es un tema puntual para 7 sopas, tema 7 sopas. Una vez que tengo la carpeta de trabajo, una vez que tienes la carpeta de trabajo, puedo abrir esta carpeta en el Sublime Text, puedo abrir esta carpeta en el Sublime Text, la arrastro al Sublime Text, ¿dónde está el Sublime Text? Por aquí. Acá está, o sea, acá, mira, aquí está mi carpeta 7 sopas, que era la carpeta básica inicial con mi HTML, y acá tengo mi carpeta tema 7 sopas, que está vacía. Ahora, ya, lo que aquí ahorita me preocupa un poco es que luego me van a decir, profesor, ¿y cómo hago eso con Dreamweaver? Bueno, será, bueno, será, ya, se las ingenieran, ¿no? ¿Ya? Ya tengo mi carpeta temas y de sopas. Ahora, hay archivos necesarios que debe tener un tema, como, por ejemplo, el archivo, le voy a dar new file, voy a crear un nuevo archivo, el archivo index.php. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de un tema ya no hay archivos HTML, todos los archivos prácticamente son PHP. Es de todo, no, la hoja de estilos. La hoja de estilos. Después, todo casi es HTML. Y bueno, imágenes por ahí, ¿no? Pero ya no hay archivos HTML. Entonces, he creado mi archivo index.php. Mira que en mi maquetación inicial tenía index.html, pero en mi carpeta ahora del tema es index.php. ¿Qué otros archivos necesitamos? Necesitamos el... Un archivo muy importante que es functions.php. Functions.php. Tiene que estar bien escrito. Todo está en minúsculas. No hay espacios en blanco, en nombres de archivos. Eso debe ser siempre que trabajes algo para vueltas. También vamos a tener un archivo... Vamos a crear la hoja de estilos. En este caso, no voy a usar una subcarpeta CSS. Directamente, voy a darle un clic derecho, new file, y voy a crear el archivo style.css. Creo mi hoja de estilos. ¿Ya? Estamos. ¿Qué otros archivos necesito? A ver, tengo el index. A ver, necesito un archivo para las páginas. Y el archivo para las páginas, ¿cómo se llama? Page.php. Para las páginas que va a tener mi sitio con WordPress. Si se acuerdan, cuando tú tenías tu sitio con WordPress, podías crear páginas, ¿no? Había nueva página y creabas tus páginas. Desde el dashboard. ¿No? Ahora, para las entradas. Para cada entrada, necesito un archivo. ¿Cómo se llama el archivo para cada entrada? Cuando hablo de entradas, son las entradas del blog, ¿no? Los posts. Lo que tenemos los posts. Entonces, aquí es donde voy a crear new file. Y ese archivo se llama single.php. Simple.php. Luego, necesitamos... Bueno, podemos también crear el archivo 404, que es para los mensajes de error. editor, el archivo archive.php, para lo que son los archivos, o el histórico de entradas. Pero hasta ahorita, con esas ya podemos ir trabajando. Lo que sí necesitamos, al menos, es... ¿Qué tal? Esta hoja de estilos está vacía, ¿no? Mira, esta hoja de estilos está vacía. Voy a agarrar mi hoja de estilos. Voy a agarrar mi hoja de estilos. Acá está mi hoja de estilos. Voy a agarrar mi hoja de estilos. La voy a... Todo el contenido le voy a dar un... Un copiar. Y lo voy a pegar en mi hoja de estilos nueva, que está vacía aquí. Lo pego todo tal cual. Lo pego todo tal cual. Y... Para que el tema funcione, o al menos para que... Se... En realidad, esto ya va a funcionar. En realidad, mira. Voy a darle un guardar. Guardo esto. Y mira... Mira como... Al momento de irme al dashboard... Y yo ir a la sección de... ¿Dónde está? Voy a temas. Mejor voy a temas. Y ya aparece aquí a mi tema. Mira. Ya aparece en el listado de temas. Ya aparece temas y de sopas. Me da la opción para activarlo. Y también me da la opción... Bueno, si le damos un clic... Me va a mostrar esto. Mira, por ejemplo... Me sale... Tema 7 sopas. Este es el nombre... Del sitio. En realidad, como no le he puesto nombre, está tomando el nombre de la carpeta. ¿Qué versión? No indica nada. Por anónimo, porque tampoco hemos indicado el autor. Entonces... Si quiero que aquí aparezca un nombre... Yo debería ir al... Aquí, al inicio de la hoja de estilos. Añadir un comentario en CSS. Y debería ser TeamName. Si no me equivoco. TeamName. Y aquí debería colocar el nombre del tema. ¿Qué quiero darle? Se va a llamar 7 sopas el nombre del tema. Mira. Guardo esto. TeamName. Guardo esto. Y aquí si refresco... Mira qué dice. 7 sopas. Ah, aquí apareció en punto y coma, ¿no? Es ese punto y coma. No debería estar, ¿no? Entonces podemos eliminar esto aquí. Autorname. ¿Quién es el autor? Yo soy el actor. ¿El actor o el autor? Los dos. Ahí está. Martín Ríos. Guardo. Refresco. Por anónimo, dice. ¿Por qué no aparece mi nombre? No está cargando. Creo que era solo autor. Solo autor. Solo autor. Ahí está. Por Martín Ríos. Versión. Podemos escribir aquí la versión. ¿Cuál versión será? La 1.0, pues. 1.0.0. La primera. Guardamos. Y guardamos. Y refrescamos aquí. Y ahí está la versión. 1.0.0. ¿Ya? Le puedo añadir una breve descripción. Le puedo añadir una breve descripción aquí. Puedo darle un description. Temita creado para los alumnitos. Ahí está. Yo puedo haber. Puedo haber. Puesto esta descripción. Guardo. Y aquí debería aparecer una breve descripción. Ahí está. Temita creado para los alumnitos. Sí. Y aquí también podría yo hacer una captura de una vista previa. De cómo debería verse. ¿No? Porque acá le voy a dar un. Así como estas tienen una vista previa. ¿No? Ves que todos tienen una vista previa. Menos el mío que dice aquí. Está como una transparencia ahí. Podría ser también una. Crearle su captura. ¿Ya? Pero ahí tendría que subir un archivo. PNG a la. A la carpeta del tema. ¿Ya? Ahora ya lo puedo activar. Pero si lo activo. No. Más bien. Antes de activarlo. Quiero que veas cómo se ve el sitio actualmente. Ahorita. ¿Cuál es el tema activo? El tema activo es este tema. El tema 2019. Entonces. Si yo le doy clic derecho. Abrir aquí. Aquí arriba. En la. En la casita. A visitar sitio. En una pestaña nueva. Vemos que. Que actualmente. Está activo ese tema. El tema. 2019. Entonces. Esto es lo que tenemos ahorita. Actualmente. Y acá dice el nombre del sitio. Mira. Siete sopas. Otro sitio de WordPress. Y bla, bla, bla. Y todo lo demás. Pero yo no quiero tener activo el 2019. Yo quiero tener activo mi tema que acabo de crear. El Siete sopas. Entonces. Voy a. A Siete sopas. Aquí. Y le voy a dar un activar. Se activó. Dice. Tema activo. Siete sopas. Normalmente. El que está activo. Siempre se va a alinear a la izquierda. Acá está ahora. Y voy a refrescar aquí. ¿Qué vamos a ver? No vemos nada. Porque nuestro archivo index.php están vacíos. Todos nuestros archivos están vacíos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener que ir poco a poco. Colocando las cosas. Es más. Podría hacer algo. Algo por el estilo. Mira. Ya para terminar. Este video. En realidad. Para no. No extenderlo mucho. Porque no sé cuánto ya va. Y tenemos que ir. No. Mejor no. Ya. ¿Sabes lo que voy a hacer ahorita? Voy a agarrar. De mi. De mi. Este. De maquetación. Inicial. De HTML. Voy a agarrar al index. HTML. Y voy a copiar todo el HTML. Todo este HTML. Lo estoy copiando. Y lo voy a pegar. En mi archivo. Index.php. Que está vacío. Lo pego tal cual. Mira. Lo pegué todito. Lo guardo. Refresco aquí. Y tenemos. Y tengo todo el HTML. Ya sé. Me vas a decir. Oye. Pero no está conectando los estilos ya. Ok. Es que. Para hacer la conexión con la hoja de estilos. Tiene su propio procedimiento. Ya no es el. Este. Es más. Es más. Prácticamente. Estos. Estos dos. Prácticamente se los voy a quitar. Es más. Se los quito ya. El linkeo. Tengo el linkeo a la. Al Google Fonts. ¿No? Y tengo el linkeo a la hoja de estilos. Ya no los necesito. Por aquí. Porque lo vamos a hacer. De otra forma. ¿Ya? Al final va a dar lo mismo. Los elimino y. Y acá. No va a pasar nada. Porque bueno. No hay estilos. Ya. Ahora. Ya teniendo esto. Lo que vamos a hacer. Es. Crear. Dos archivos adicionales. Que me faltó aquí. Este. Añadir. Que son el. Header.php. Y el. Footer.php. Ya te imaginarás. Para qué son. Entonces. Voy a crear el. El. ¿Cómo sería? New file. Header.php. Nuevamente. Te recuerdo. Ya no hay nada. No hay ningún archivo. HTML. Puede haber código. HTML. Dentro de los archivos. PHP. Pero ya no hay ningún archivo. Dentro de la carpeta. De mi tema. Eso. Lo sabe muy bien. El señor Adriano. Todo es. PHP. New file. Footer. Pero por qué. Por qué. Tenemos que hacer esto. En realidad. Podría. Y tú podrías ir creando. Todos los archivos que quieras. Porque la idea. De tener un sistema. Es poder. Modularizar. Poder ir. Generando tus propios. Pequeños bloques. Que luego. Se van a ir juntando. Ya entonces. Entonces. Tengo el header aquí. Y lo que voy a hacer aquí. Voy a ir al. Al. Para el header. Mira lo que voy a hacer. Si estoy aquí en el. En el archivo. Index. Punto. PHP. Voy a agarrar desde el. Doctype. Desde la primera línea. Y voy a. Agarrar. Toda esta parte. Hasta. Hasta donde cerré. La. El elemento header. La etiqueta header. Toda esa parte. Todo esto. Lo de arriba. Lo vas a cortar. Command. X. Lo corto. Guardo. Y lo voy a pegar. Y lo voy a pegar. En el header. Y lo voy a pegar. En el header.php. Estamos haciendo. Una distribución. ¿No? Ese pedacito. Lo paso al otro archivo. Lo pego aquí. Y así como hiciste esto. Ahora voy a ir al. Al index.php. Me voy a ir hasta el. Footer. Acá está el footer. Y del footer. Hasta el final. Hasta cerrar el. HTML. Le voy a dar un cortar. Y donde lo voy a pegar. En el archivo. Footer.php. Control B. Ya está. Guardo. Guardo. Y que va a pasar aquí. Yo al refrescar. ¿Tú crees que va. Se va a mantener intacto? No. Para nada. Como ya saqué el header. Y ya saqué. El footer. Al darle un refrescar aquí. Mira. Se quedó solamente con lo del main. Con la parte. Central. Ya no hay header. No hay footer. Ahora la cosa. Es aquí en el. Index.php. Oye. Profesor. De repente tu pregunta. ¿Y cómo puedo. Puedo llamar. Para ese archivo. Header. ¿Cómo lo puedo llamar? Lo llamamos. Vamos a abrir. Vamos a ver. Cómo se abre un código. Un fragmento. De código. PHP. Que sería así. Así. Así abre. El código. PHP. Y así cierra. Y así cierra. Esa es la apertura. Y este es el cierre. Siempre tenemos que cerrar. Si no va a dar conflicto. ¿Ya? Y aquí llamamos. A la función. Para traer al. 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 Al header. Y esa función es. Es. Es súper fácil. ¿Cómo se dice? Obten al header. O trae al header. Get. Get header. Get header. Y si tenemos un. Get header. Abajo tendremos. Al final. Un que. Un que. ¿Cuál sería? ¿Ah? Get footer. Get footer. Punto y coma siempre. Coman S. Guardamos. Y vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Los trajo. Facilísimo. ¿Ya? Bueno. Este video lo dejo aquí. Porque ya creo que. Se está extendiendo demasiado. Y luego. Te duermes en medio video. Así que. Luego continuamos. Vamos. Gracias.